Sí, tenemos algunas vacantes, de hecho tenemos alrededor de unas 400 vacantes, ahorita algunas, bastantes digamos, son del sector maquila. También te puedo decir que el cierre del mes pasado, cerramos con 400 más o menos colocados del mes. La mayoría que tenemos ahorita es del sector maquila, operadores de producción, y además son de servicios y comercio. ¿Se tiene la respuesta? ¿Realmente la gente quiere trabajar? Sí, así es, sí. Como te comentaba, el mes pasado colocamos alrededor de 400 gentes en el mes, y esas son gente que nosotros estamos seguros que se colocaron. Nada más que hay una solicitud elaborada, nada más. Ahí se les hace una pequeña entrevista y ya se les manda a la empresa.